Mami yo quiero que apame contigo este fin de semana Vamos pa' el partido de esa cata no vaya en Punta Cana Nos vamos de rumba con la gente tuya y también con los pana Le dije a todos mis coques busquen la juzga también mamá Juana Yo no sé lo que va a ser ya que dije que lo que es Vamos enloqueciendo y no la marihuana de una vela vamos a prender Y hacerte las posiciones que te gustan para yo quitarte el estrés Yo voy a hacer que me lo pidas otra vez Mami déjate llevar y vamos a hacer todo lo prohibido Nadie se tiene que enterar de lo que tú y yo se hemos escondido Solo dime que vamos a hacer Que vamos a hacer Que vamos a hacer Solo dime que vamos a hacer Que vamos a hacer Que vamos a hacer Con ella me veo escondida No nos informamos siempre con la vida Tiramos escape si no haya fuerza Formamos siempre una salida Bebemos y fumamos cuando quieras No importa el momento nos arrebatamos Sigamos en el auto luego prendo un bareto Pa' que te quedes y sea otro rato Y con ella yo lo prendo Ella lo pega de una No importa el lugar ni tampoco el momento Tiene talento como me envuelve Tiene un carácter que nadie lo tiene Independiente Solo conmigo comparte ideas que tiene en la mente Mami déjate llevar Y vamos a hacer todo lo prohibido Nadie se tiene que enterar De lo que tú y yo se hemos cumplido Solo dime que vamos a hacer Que vamos a hacer Que vamos a hacer Solo dime que vamos a hacer Que vamos a hacer Que vamos a hacer Yeah, yeah, yeah Con tu cala yo la pongo a recha Yo soy flaco y pelado de la mecha Dando gabela Me pide que le de por atrás y que le duela Tranquila mami No soy tan bestia Yo solo quiero que tú lo disfrutes Cuando te lo mueres Pa' cuando se lo hago rico Se pone cariñoso y me lo saco conmigo Medio abecito Se luce en la cocina y me cocina exquisito Dice que eso es su chista favorito Mantiene pendiente a lo mío Es una fanática de lo que hago Por eso es que yo la sigo A menudo nos vemos escondidos Nos encanta ser lo prohibido Somos cómplices amantes Además de muy buenos amigos Nadie sabe lo que vivimos Mucho menos lo que sentimos Hay que ser entera de lo que hacemos Puede ser de nosotros infierno Le gusta más que a territorio Siempre besando en el cuello Le gusta agresivo Le encanta cuando yo le jalo el cabello Muchos ya le quieren llegar Pero tú soy mío Yo no sé de ellos Me tira en la cama Sin cuera Solamente digo que el cuerpo es más bello Ella era una santa Pero ella me encanta Me pide que le de por atrás Después que se lo echa la garganta Vamos por el tercero Yo me pide la cuarta Que ella lo aguanta Sé que me venga de una Desde que coge el culo Y lo levanta Mami déjate llevar Y vamos a hacer Todo lo prohibido Nadie se tiene que enterar De lo que tú y yo Se hemos escondido Solo dime qué vamos a hacer Solo dime qué vamos a hacer Solo dime qué vamos a hacer Qué vamos a hacer Yeah, yeah, yeah Ya, Jala Zarate, Vecruz, el Casano Ova, si eres feo, eh, compito, talento por pilas, record, you know my GC, el flaco de la mecha, eh, Manny Stilo, FMC Music, dímelo papi, la élite family, malocoritas mundiales, S.O. Ace Buggy, Guadumo Family, traficando música, Atomico, Tony Trenza Music, DJ K, you know, I, 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 I.